Ok, a ver todas las mujeres que tengan un buen cuerpo A menearles las pistas que aquí les traigo el ritmo para poder hacerlo Ya tu sabes, solo basta tenerlo para poder movernos, así que Mueve como venena, sacúdelo mami Este es el ritmo caliente que yo te traje aquí Mueve como venena, sacúdelo mami Este es el ritmo caliente que yo te traje aquí Mueve ese bompe mamita, meneando, meneando tu cinturita Mueve ese bompe ahora, que moviendo tú eres campeona Mueve ese bompe mamita, meneando, meneando tu cinturita Mueve ese bompe ahora, que moviendo tú eres campeona Mueve ese bompe nena, sacúdelo mami Este es el ritmo caliente que yo te traje aquí Mueve ese bompe nena, sacúdelo mami Este es el ritmo caliente que yo te traje aquí 1, 2, 3, 9, 9 1, 2, 3, 9, 9 1, 2, 3, 9, 9 Gámosme en distuvios, bommé 1, 2, 3, 9, 9 1, 2, 3, 9, 9 Gámosme en distuvios, bommé Are you ready? Si estás lista, ponte a meenearlo y no te resistas, para un lado y para el otro, ok, poniendo tu bamba en play. Are you ready, si estás lista, puente a mañana y no te resistas, para un lado y para el otro, ok, poniendo tu papa en play Sacude que sacude, bañándolo, sacude que sacude, ociéndolo, 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 sacude que Música Muevese bompe mamita, meneando, meneando tu cinturita Muevese bompe ahora, que moviendo tú eres campeona Muevese bompe mamita, meneando, meneando tu cinturita Muevese bompe ahora, que moviendo tú eres campeona Muevese bompe nena, sacúdelo pa' mi Mételo caliente que yo te traje aquí Muevese bompe nena, sacúdelo pa' mi me CV no caliente que yo te traje aqui pues fle nenas me CV no caliente que yo te traje aqui pues fle nenas Con ese eco caliente que yo te traje aquí